Esto es SportsCenter Un aventurero, un guerrero de las canchas, un vencedor Antonio de Nigris dijo adiós a una vida de constante lucha Un peleador, un incansable en la batalla De Nigris siempre dejó sangre, sudor y lágrimas en las canchas de todo México Antonio fue un referente Siempre cuando venía a visitar aquí siempre le decía que regresara Siempre le comenté, siempre se lo dije Y no, fue algo muy triste Un auténtico viajero, el Tano recorrió el mundo del fútbol sin ahorrar esfuerzo alguno Un reacio defensor de sus ideales, Antonio de Nigris Buscó la gloria y se encontró con la trágica consecuencia de su éxito En un marco de luto, comienza SportsCenter Bueno las ganas de querer triunfar, se me cierra una puerta pero se me abre otra para ir a triunfar Y siempre he tenido esa mentalidad, ese carácter de tratar de triunfar a donde vaya A donde vaya ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles, Mauricio Pedrosa, Jorge Eduardo Sánchez Un día difícil en el mundo futbolístico Por la noticia de Antonio de Nigris Ya estaremos dando todos los detalles ¿Cómo estás Mauricio? Bien Jorge, pero eso tiene que continuar Así es el deporte Y nosotros lo hacemos comenzando con el Monday Night Football La prensa mexicana despertó la madrugada de este lunes Con una noticia que sacudió el entorno futbolístico de pies a cabeza Antonio de Nigris había muerto por una falla cardíaca Mientras dormía a los 31 años de edad El delantero mexicano era sinónimo de perseverancia Un jugador que buscaba triunfar a como del lugar Además, compañero de nosotros en ESPN Deportes.com El delantero mexicano sufría una patología en el corazón Que se le detectó en Turquía cuando militaba con el Ankara Incluso el otro equipo turco donde jugó el Ankara Guku También le advirtió a de Nigris de su malformación cardíaca Y cuyos riesgos se incrementaban después de los 30 años Según el cuerpo médico de este último club De Nigris les dijo que sabía del problema Porque en México ya se lo habían diagnosticado La federación turca se enteró de su situación Y le prohibió continuar en la liga De acuerdo a los reportes, el Larisa conocía la situación Larisa de Grecia De Nigris falleció en la madrugada de lunes Y este lunes también se llevó al cabo la autopsia Antonio de Nigris El forense Ristos Kravartis declaró a los medios de Grecia Que según los primeros datos de la autopsia El paro que le causó la muerte a Antonio de Nigris Fue por una patología cardíaca La federación de fútbol de Turquía Informó que un médico que le atendió Durante su estancia profesional en la liga de ese país Ya le había diagnosticado, como decíamos Una malformación genética del corazón De Nigris apenas tenía dos meses y medio Jugando en el Larisa griego Pero el carácter que siempre le representó Le valió para ganarse el cariño No solo de la gente que fue a despedirlo Este número es en buen número Sino también de sus compañeros Uno de ellos es el argentino Gastón Casas Quien más temprano nos compartió su sentir Sí, bueno, la verdad que es una noticia Que todavía no deja de sorprendernos A nosotros mismos que estamos aquí Compañeros de día a día De la familia De todo Y la verdad que Todavía es una noticia Que causó mucha impresión Acá en Larisa Y como te decía Todavía nos cuesta Definir una situación Porque quedamos anonadados De este acontecimiento Que no esperaba a nadie Obviamente ¿Cuál fue la versión Que les dieron a ustedes Hacia dentro del equipo Del fallecimiento de Toño? Y yo cuando me entero Que bueno La mujer Que se empezó a ahogar Y que no podía respirar Que estaba durmiendo Y bueno Después los médicos dijeron Que había sido Un infarto En el corazón Esa es la versión Que tenemos De los médicos ¿Pudiste hablar Con su esposa? Sí, estoy con ella Permanentemente Desde primera hora Estoy con ella Que no me separo Mi mujer Mis hijos Están con ella Para que no se sienta sola En todo momento Ella está con el apoyo Nuestro De otros amigos También acá Latinoamericanos Y casualmente El fin de semana Habíamos hecho un viaje juntos Y habíamos vuelto Para poder entrenar El lunes Y el domingo Por la noche Mismos hablamos Y cuando me enteré Hoy por la mañana De la noticia Como que Que no podía creer Que el fin de semana Habíamos estado juntos Y habíamos hablado Y todo Y él no tenía ningún síntoma De sentirse mal Ni mucho menos Y la verdad que Como te decía Me agarró muy de sorpresa En su último equipo El Arisa Griego Debutó el 30 de agosto pasado Entró de cambio Al minuto 76 En un partido Que su club perdió 2 por 0 Ante Olimpiakos De Nígris jugó 8 partidos 7 en la Superliga Y 1 en la Copa Para un total De 484 minutos Cuando Antonio De Nígris Debutó en la selección Mexicana de fútbol Hace 8 años Lo hizo con un gol De bandera Ante Brasil A partir de ahí El entorno mexicano Soñó con el nacimiento De un delantero Que calmara sus penas Y es que en México Los delanteros Son normalmente extranjeros Salvo verdaderas excepciones Como De Nígris Antonio De Nígris Guajardo Nació el 1 de abril De 1978 En Monterrey Nuevo León Su carrera La primera división Inició el 6 de febrero Del 2000 Cuando debutó Con el Monterrey Permanecería con los rayados Hasta el 2002 Y a principios del 2003 El delantero Con apariencia De guerrero mítico Tuvo un paso fugaz Con el América Equipo que dejó Para cruzar el océano Atlántico Y jugar con el Villarreal De España Ese mismo año Fichó por el polideportivo Ejido De la segunda división Española Y demostró Que los retos Eran su fuerte Al principio De su carrera La contundencia Y entrega Lo llevaron A la selección nacional Una temporada más tarde El Tano se enroló Con el 11 Caldas De Colombia Y disputó La última copa Intercontinental Marcó un gol En la tanda De disparos Del manchón penal En los primeros meses Desde el 2005 El goleador De un metro Y 86 centímetros De estatura Volvería a México Con el Puebla En la segunda mitad Del año Pasó a Pumas Y jugó la final De la Copa Sudamericana En la Bombonera Contra Boca Juniors Con su experiencia En el cono sur Antonio inició El 2006 Con el legendario Santos de Brasil Pero su aventura Por el mundo Seguiría Viajó a Turquía Para jugar dos temporadas Con el Gaciante La cultura Y el idioma No significaron Obstáculo alguno Para él Su experiencia turca Que conocimos a través De su blog En ESPNDeportes.com Incluyó también Una breve estancia En los equipos capitalinos Ankara Y Ankaragushu El verano pasado Se mudó a Grecia Para jugar en su último equipo El Larisa Con el cual deseaba triunfar Para que lo tomaran en cuenta En el próximo mundial Con la selección mexicana El Tano Fue un delantero diferente Arriesgado Aventurero Un hombre que llegó A territorios inimaginables Para el futbolista mexicano Antonio De Ligris Fue el tercer máximo Goleador mexicano En equipos europeos De primera división El Tano Metió 22 goles Dos en el Villarreal Español Veinte en Turquía Once en el Gaciante Sport Siete en el Ankarasport Y dos más En el Ankaraguku Solo superado Por los 28 Que consiguió Luis García Y los 234 de Hugo Sánchez Ambos en España Su sueño siempre fue ser futbolista Y el equipo en el que siempre quiso jugar Fue Monterrey Por eso se fue a probar En las fuerzas básicas de Rayados Hasta que debutó en 1999 Su primera experiencia como profesional Fue sin embargo en Saltillo Pero la pandilla será siempre su primera casa José Antonio Rodríguez Con las reacciones en Monterrey La muerte del jugador Antonio De Nígris Ha conmovido por completo al fútbol mexicano Y en especial al club de fútbol Monterrey Equipo en el que el jugador hiciera su debut Y en el que actualmente milita su hermano Y también delantero Aldo De Nígris Muy triste, ¿no? Muy triste para mí Al enterarme yo me enteré hoy en la mañana Al momento de despertar Y fue un golpe muy duro, ¿no? Pues ahora esperemos Que la familia Se esté bien en lo que cabe, ¿no? Pero Vamos a apoyar a toda la familia Que salga adelante, ¿no? Nos duele muchísimo Como club de fútbol Monterrey Toño Fue un referente Es un egresado De nuestra institución Con ese carácter indomable Que siempre tuvo Que recorrió Las canchas y equipos Por ese Afán de De ir por más siempre Lo recordamos con mucho afecto Con mucho cariño Los aficionados del Monterrey También lamentaron la pérdida E incluso Durante el entrenamiento Correaron el nombre Del difunto jugador Que era el jugador El actual jugador de Nigris Pero ya Lo escuché Lo ya fui a ver la tele Y leí Como quiera es triste Es un regio Y aquí jugó Aquí en el tecnológico Muchas veces Metió gol Y se le recuerda Víctor Manuel Bucetich Entrenador del equipo De Rayados Señaló que espera Que Aldo de Nigris Se recorpore a entrenar A partir de mañana Pero que el delantero Cuenta con su autorización Para ausentarse El tiempo Que crea necesario Desde Monterrey Nuevo León José Antonio Rodríguez Y Spien El Tano debutó En la primera división De México Con Rayados Lo hizo el 6 de febrero Del 2000 Equipo que defendió Por 6 torneos Hasta la apertura 2002 Jugó 83 partidos Como regio Más de 6600 minutos E hizo 37 goles Su única liguilla Fue en el verano Del 2001 José Ramón Fernández Con más